Algo medio chico, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, uno mejor A la chacarera comienzo a cantar, para decir, para decir La chacarera comienzo a cantar, para decir, para decir La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues Algo medio chico, mi rancho tal vez, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, uno mejor A la chacarera comienzo a cantar, para decir, para decir La chacarera del rancho, la chacarera del rancho Vente a la gente, allá en el barco, lo sucedido Vente a los hermanos Cuando el volvía de la jornada, agua y comida jamás encontrada Cansar un día, beso por casa, la llego a monte para investigarla Con triste grito, busca su hermano, cacuy se llama, cuy vive penando Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita alzalao Uno mejor, uno mejor A la chacarera comienzo a cantar Bala de ser, bala de ser